Esto es el clima en corto y hoy te traemos el pronóstico del tiempo y los avisos para México este jueves 8 de febrero. Hoy jueves 8 de febrero no menos de seis sistemas meteorológicos están haciendo su presencia notada en todo México. El frente frío número 34, marcando su avance sobre el noroeste del país, es nuestro principal protagonista. Este sistema trae consigo un potencial de chubascos en Baja California y Sonora, así como rachas de viento fuertes que podrían causar tolvaneras y un oleaje de hasta 3 metros de altura en la costa occidental de Baja California. No podemos subestimar la severidad de estas condiciones. Prepara tus paraguas y abrigos, porque el clima en todo el país tiene mucho que ofrecer hoy. No te lo puedes perder. El frente frío número 33, que ha estado afectando al norte de México, finalmente comenzará a disiparse hoy. Sin embargo, no hay tiempo para un respiro, ya que el frente frío número 34 está haciendo su entrada en Baja California y avanzando hacia el noroeste del país. Este nuevo frente frío, en interacción con una vaguada polar y la humedad generada por las corrientes en chorro polar y subtropical, está listo para causar estragos. Baja California y Sonora, prepárense para intervalos de chubascos. Pero eso no es todo, también se esperan lluvias aisladas en Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Durango. Y si eso no fuera suficiente, el viento también se une a la fiesta con rachas muy fuertes que podrían causar tolvaneras en el norte de la península de Baja California y en los estados del noroeste del país. El mar no se queda atrás con un oleaje de 1 a 3 metros de altura en la costa occidental de Baja California. Además, se esperan rachas fuertes de viento en la mayor parte de la mesa del norte y mesa central, incluyendo al Valle de México. Y para aquellos que aman el invierno, las condiciones son favorables para la caída de nieve o agua nieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. El viento de componente sur, conocido como surada, también hará sentir su presencia con rachas fuertes en el litoral del Golfo de México, el sureste mexicano y la península de Yucatán. Mientras tanto, la humedad proveniente del Océano Pacífico y el Mar Caribe causará lluvias aisladas en Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. A pesar de todo este alboroto climático, hay una zona de calma. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el tiempo estable y con baja probabilidad de lluvia en el resto del territorio nacional. En cuanto a las temperaturas, las más altas se esperan en Michoacán y Guerrero, con máximas de 35 a 40 centígrados. Por otro lado, las temperaturas más bajas se registrarán en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, con mínimas de menos 10 a menos 5 centígrados. Estas temperaturas gélidas podrían incluso causar el congelamiento de la carpeta asfáltica. Dale like al video para apoyar al canal y no te vayas sin conocer el pronóstico del tiempo en las 8 regiones y en las ciudades más importantes del país. Para el Valle de México, cielo despejado durante el día, sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. Ambiente matutino frío, con heladas en la región y muy frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido, viento del sur de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 9 a 11 centígrados y la máxima de 27 a 29 centígrados. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 0 a 2 centígrados y la máxima de 24 a 26 centígrados. Para la península de Baja California, cielo medio nublado ha nublado con probabilidad de intervalos de chubascos en Baja California y sin lluvia en Baja California Sur. Ambiente matutino fresco y frío a muy frío en zonas serranas, siendo gélido y con posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California. Por la tarde, ambiente fresco en Baja California y templado en Baja California Sur. Viento de componente oeste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en Baja California, rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de California y de 30 a 40 kilómetros por hora en Baja California Sur. En el Pacífico Norte, cielo medio nublado durante el día con probabilidad de intervalos de chubascos en Sonora y lluvias aisladas en Sinaloa. Por la mañana, ambiente fresco y frío a muy frío en zonas serranas, siendo gélido y con posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora. Por la tarde, ambiente templado en Sonora y cálido en Sinaloa. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en Sonora y rachas de 30 a 40 kilómetros por hora en Sinaloa. Para el Pacífico Central, cielo medio nublado, sin lluvias. Ambiente matutino fresco, con posibles heladas y bancos de niebla en zonas serranas, siendo frío en sierras de Michoacán y muy frío en sierras de Jalisco. Por la tarde, ambiente cálido y caluroso en zonas de Michoacán. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Jalisco y Michoacán. En el Golfo de México, cielo despejado a medio nublado, sin lluvia en la región. Ambiente matutino fresco y frío a muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en zonas altas de Tamaulipas y Veracruz. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente sur, surada, de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Para el sur del país, cielo despejado a parcialmente nublado en el transcurso del día, con probabilidad de lluvias aisladas en Guerrero y Oaxaca, sin lluvia en Chiapas. Ambiente matutino fresco y frío con heladas y bancos de niebla en sierras de Oaxaca y Chiapas. Por la tarde, ambiente cálido y caluroso en zonas de Guerrero. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Istmo y costas del Golfo de Tehuantepec, Oaxaca y Chiapas. En la península de Yucatán, cielo despejado a parcialmente nublado con probabilidad de lluvias aisladas en Yucatán y Quintana Roo, sin lluvia en Campeche. Ambiente matutino fresco y templado zonas costeras. Por la tarde, ambiente cálido. Viento de componente este de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la región. Para el norte de México, cielo parcialmente nublado a medio nublado. Probabilidad de lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila y Durango, con posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua. Ambiente matutino frío y muy frío con heladas y bancos de niebla en zonas serranas, siendo gélido en sierras de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente fresco atemplado, siendo cálido en zonas de San Luis Potosí. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el resto de la región, todas con tolvaneras. En el centro del país, cielo despejado la mayor parte del día y sin lluvia en la región. Ambiente matutino fresco con posibles heladas y frío sobre sierras, siendo muy frío en zonas montañosas de Tlaxcala y Puebla. Por la tarde, ambiente templado y cálido en zonas de Querétaro, Morelos y el suroeste de Puebla. Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la mayor parte de la región y de 30 a 40 kilómetros por hora en Morelos. Deseo que tengas un excelente día. Nos vemos a las 8 de la noche con el reporte del tiempo y las alertas más relevantes.